¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Bueno, y vamos a empezar el programa de hoy refiriéndonos a la reciente presencia en Buenos Aires de un músico vasco muy conocido en Europa y también por estas tierras. Él es Fermín Muguruza, que en los años 80-90 lanzara varios grupos de rock, de lo que se llamaba el rock radical vasco, entre ellos Cortatu, Nebu Garriac. Y desde hace un tiempo Fermín incursiona en distintas actividades que tienen que ver siempre con lo artístico, con montaje de espectáculos y sobre todo con la construcción de nuevos grupos, con los cuales muchos de los jóvenes del mundo han conectado y se sienten familiarizados. Pero esta vez Fermín, que además de todo es un gran internacionalista, un hombre que conoce realmente los problemas de cada uno de nuestros continentes y siempre ha tenido una actitud solidaria frente a las luchas y a las denuncias de derechos humanos que se han hecho en cada uno de nuestros países, ha llegado a la Argentina con un espectáculo que se llama Guerra. Y como su mismo nombre lo indica, es un alegato, una denuncia contra la industria del armamento, pero sobre todo con la expansión del guerrerismo en cada uno de nuestros países. Y no solamente de las armas de fuego, sino también de las armas mediáticas, de las armas de la alienación, del control, de todo eso que el imperialismo y el colonialismo en cada uno de nuestros países sabe usar muy bien. Por eso que este espectáculo que se dio en el arquiteatro del Parque Central de la Ciudad de Buenos Aires realmente constituyó la atención de muchísimos jóvenes y esto es lo que recogimos en esta entrevista con Fermín Muguruza, pero también en la cobertura que hicimos del espectáculo aquí en Buenos Aires. Vamos a verlo. Hola mamá, esto del ejército es una puta mierda. Cuando la guerra está a punto de comenzar. Aquí Pato 1, Pato 1, a ganso mareado. Cuando las fuerzas de paz intentan evitar lo inevitable. Estamos estableciendo contacto visual. Cuando una ciudad se niega a cumplir la legislación internacional. Qué bonito festival, ¿eh? Nací en un barrio obrero, de la ciudad industrial. Soy padre de familia, sin futuro laboral. Las misiones humanitarias están obligadas a armarse. Contanos, ¿qué es esta guerra dentro de tantas guerras que hay en el mundo? Pues imagínate que el concepto, así como simplemente la palabra guerra, ya para mucha gente le trae precisamente como primera imagen los bombardeos, la guerra situada en unos mapas concretos. Y si no, nosotros la idea que teníamos era ir mucho más allá, ¿no? Era la idea de hablar del imperio del control, de la vigilancia, de lo que sería el negocio del miedo, de lo que serían también las jerarquías, esta idea de Foucault también, ¿no? Que hablaría de guerra, pero siempre que se perpetúe en el sistema desde que tú eres también esa parte del sistema, desde la misma familia, incluso, ¿no? De padre a hijos, de profesor a alumnos, de carcelero a prisioneros, de los hospitales del médico, psiquiatra a los enfermos. Todas estas ideas, la idea de la torre panóptica, del control continuo, y la idea de la construcción de los muros. Todo eso, entonces, tiene forma en... Y es un planteamiento que lo hacemos en una idea original de Albert, que luego me llama a mí y voy preparando yo todos mis textos, y ahí vamos trabajándolo también con unos efectos especiales muy vanguardistas y sofisticados, ¿no? Por eso me pareció interesante, porque era, de repente, una obra de teatro que innovaba muchísimo, y es el impacto que está produciendo precisamente la gente, ¿no? Ya no solamente es el discurso que nosotros mostramos, el humor, por un lado, ácido, que a partir de la mitad de la obra se transforma en un giro de guión y se convierte en algo realmente contundente, sino también las canciones, los efectos, todo es lo que hace también realmente que esta obra precisamente tenga esta repercusión que está teniendo y que uno se ha podido traer precisamente a Sudamérica, porque la última función que hicimos fue ayer, aquí en Buenos Aires, pero estuvimos actuando ya en Bogotá, estuvimos en Santiago de Chile, en Montevideo. Hablabas de control y sobre todo de algo que a nosotros nos evoca mucho a Orwell, ¿verdad? Toda la doctrina orwelliana de advertir sobre cómo nos están controlando. ¿Cuáles son, a tu entender, las vicisitudes de estos controles? ¿Qué generan en las poblaciones estos excesivos controles que después acostumbran a que una guerra sea algo casi como un divertimento o como un juego de televisión? Lo hemos visto en la guerra de Irak y lo hemos visto en todas las guerras posteriores que el imperialismo ha llevado adelante, ¿no? Sí, de hecho uno de los personajes de esta obra de teatro que es Raúl Fernández Refrier, el guitarrista, va apareciendo, va desapareciendo, es un poco esa especie de ente superior, ¿no? Cuando hablamos de mercado parece que no es algo tangible y sí que es algo tangible, de hecho pues nosotros cuando estábamos ahí en Estado español haciendo la obra yo decía, no, es el Eves 35. Está claro, ellos son los que están marcando precisamente cuáles tiene que ser la línea política desde lo que tienen que ser los intereses de su propio grupo financiero defendiendo sus privilegios. Claro, si llegamos aquí ya mismo Macri ella es ya el empresario que está en el gobierno. Entonces imagínate, en cada lugar que llegamos intentamos incorporar estos elementos para que la gente identifique también el lado de teatro desde el punto de vista del lugar en el que está. Ya no solamente hablamos ya de un país cuando decíamos, hay un momento en el que Albert me dice quedaros ahí, no vengáis a Europa, os están engañando. O sea, claro, entonces de repente dices claro, esto es lo que han dicho precisamente desde la Comunidad Económica Europea para toda la gente que estaba viniendo de Siria, de Medio Oriente y claro, es tan insultante todo esto que por un lado ese del control también que lleva nuestro amigo Raúl es una especie de gran hermano en el sentido orwelliano de la palabra para una gran hermano que todo lo vigila, todo lo control que va diciendo al final el mantra ese la guerra es la paz ¿y qué es lo que provoca? pues lo que provoca es el miedo provoca el miedo precisamente que paraliza y que alrededor de eso se hace precisamente un gran negocio hay un momento de la obra en el que de alguna manera yo represento a la ciudad y esa ciudad rebelde que quiere también desafiar incluso a lo que sería el orden establecido y entonces de repente me encierra y el discurso que hace es un discurso circense diciendo no se preocupen, no tiene nada que temer ya lo tenemos no eres una bestia y la misma gente que tendría que identificarse contigo de repente le da terror y es un poco lo que ves de repente eso, no, no, no el comunismo te va a quitar todo estos son, no, no, no que no vengan estos y al final ves que son elementos discursivos que van calando porque la guerra mediática es poderosísima o sea, ya no interesa a la realidad o sea, la realidad se construye le interesa esa versión de la realidad que nos están contando entonces, todo ese tipo de discursos son cada vez precisamente más impositivos son más hegemónicos y tenemos que prepararnos para todo esto pero la relación ante todo esto a principios no, por eso llegamos aquí y no, Macri nos va a dar trabajo va a cambiar vamos a tener otra situación, ¿no? y llega y me implica el tarifazo brum todo el mundo de repente como ¿cómo? despedidos incluso incluso además utilizando la jerga popular hablando de los ñoquis a mí me pareció esto interesantísimo saber de dónde venía esto de los ñoquis y yo digo ¿pero qué es esto? entonces es una manera de desprestigiar precisamente, ¿no? a los trabajadores a los trabajadores fatal exactamente a todo lo que sería además el elemento de la privatización o sea, todo en favor de la privatización por supuesto es una manera de decir lo público lo público no funciona señores ya lo han demostrado miren toda la gente que está trabajando ahí son ñoquis me dijeron que era porque los ñoquis solían comer al final de mes la gente que no llegaba y tal y se comía los ñoquis al final de mes y como que es gente que llega solamente el último día que son vagos que ya el último día solamente vienen a cobrar y todo eso claro va calando bueno, imagínate que hoy vamos a presentar precisamente la novela gráfica Black is Belsa en Espacio Moedios y el dibujante es un dibujante argentino que vive en México y él me decía mira Fermín, ¿te acuerdas de Nemen? no se podía decir el nombre de Nemen ¿no te acuerdas de Nemen? Macri es una... Macri, mira ha dejado a Nemen como si fuera una versión knife de la privatización del turbocapitalismo y encima lanzando discursos continuamente engañosos no, si esto es por el bien si esto es la modernidad y claro pues de repente o estás muy o estás muy preparado incluso ¿no? o somos capaces precisamente de armarnos otra vez de cultura o si no son cosas que van calando ¿no? pues son mensajes que tiene una línea editorial que prácticamente en todos los medios masivos están ahí lo que pasa es que Fermín está claro que en estos años también se ha producido un proceso de desideologización muy grande en las sociedades o sea estas no son las sociedades de los 70 ni las de los 80 ni las de los 90 estas son las sociedades sobre las que se ha operado para de alguna manera restar conciencia a las poblaciones esto el lavado del cerebro ha sido muy fuerte muy fuerte porque vos decías recién una cosa interesante usabas el humor en la obra de teatro en este espectáculo quizás usas el humor como un recurso para que de alguna manera la gente se empiece a dar cuenta de cosas que por ahí si se lo decís tan abruptamente se tira para atrás porque han generado primero con el terror y después con el lavado del cerebro han generado que la gente se recluya vea normal de que pueda venir un tipo y te diga hay que despedir a todos los trabajadores estatales lo veas como normal porque también edulcoran el discurso los que hoy te agreden no es que solamente te bombardean te bombardean también con mentiras y esas mentiras vos las aceptás entonces eso es complicado también hay un tema que en América Latina está muy de moda no son solo los ejércitos los que agreden sino que también ahora y vos venís de Colombia el tema del paramilitarismo los paramilitares los paramilitares operan al servicio de las transnacionales por supuesto esto es un tema que sale en la obra también sí, claro de alguna manera me atrevería incluso a decir que estamos ante un nuevo plan Cóndor adaptar al siglo XXI tiene que ser una manera mucho más más sutil más inteligente esto de las torturas ya no esto no entra mucho pero vamos a utilizar precisamente todo este imperio que tenemos de vigilancia para que de repente la gente diga ah no si estoy claro me están vigilando si saben lo que estoy haciendo y eso paraliza también y por supuesto ya no solamente los paramilitares sino todos los ejércitos privados lo hemos visto en cualquier tipo de gran prioridad también en cualquier tipo de sociedad en la que se construyen esos muros entre la pobreza precisamente de desigualdad entre la pobreza precisamente la riqueza y la pobreza genera violencia entonces de repente antes de seguridad llegan los otros no, no nosotros vamos a proteger al final ya no sabes aquí me proteges a mí de quién pero si yo soy de los agredidos es una confusión es una manera de trabajar con la confusión de trabajar muy inteligente esta vez entonces por eso lo del plan control lo digo sobre todo por la idea de operar en toda Latinoamérica no, no, espera un momento esto del siglo XXI del socialismo que tanto hablaban aquí en resumen latinoamericano no, esto no nos gusta no, no, espera un momento ¿cómo operamos? aquí vamos a entrar en Venezuela con la guerra económica con la guerra propagandística incluso si hay que entrar con las armas entraremos con las armas aquí en Argentina vamos a hacer que pierda las elecciones porque vamos a invertir para que estos como eso de nacionalizar Repsol no, por favor en Brasil vamos a inventarnos que la corrupción que Dilma que esto lo vamos a quitar o sea país por país ves como de repente hemos estado operando de una manera que te quedas realmente impactado y lo mismo y en Chile también porque con Bachelet por ejemplo acaba de pasar todo el desastre de Chiloé y esta estaba por ahí estaba al estilo de ¿te acuerdas? cuando pasó lo del nunca más cuando pasó lo del Prestige en Galicia que que nada estaba no sabíamos ni de dónde y de repente muy parecido muy parecido a María Roja provocada por las salmoneras por las salmoneras que lanzan toneladas de salmón muerto y que han provocado un desastre ecológico impresionante vengo de ahí entonces claro hice un me cambié el avión para poder participar precisamente en un festival de apoyo que me organizó en la Tijú en la universidad fue precioso hoy viene todo el mundo y se ve que la gente está la gente sí que se empieza a mover pero ya viene otra vez otro movimiento nuevo porque otra vez te estás dando cuenta y dices ¿pero cómo? ¿qué está pasando? ¿qué nos están haciendo? y esto es lo que y esto es lo que nos está tocando en este momento y esa es la lucha que tendremos nosotros que hacer la que tendremos que emprender también y que tendremos que seguir emprendiendo cada uno desde su frente como es el nuestro el cultural a través de este tipo de obras que crean conciencia y que la gente de repente dice es verdad me lo dijo el otro día un chico joder ¿sabes una cosa? es que lo vi y dije tenemos que actuar hay que venga vamos a activarnos ¿no? vamos otra vez a salir y a la asamblea y intentar precisamente hacer una resistencia cuando el mundo tiene que protegerse cuando el diálogo y el arte ya no son posibles y ponemos muros en tu mente 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 que no teman a la buena gente que son muros fue entonces cuando las fuerzas de paz tomaron la decisión masacrar la ciudad misión cumplida misión cumplida zona pacificada te escucho te escucho y la verdad que me emociona mucho el tema del internacionalismo que vos practicas siempre no es fácil encontrar músicos ni artistas en general que apuesten al internacionalismo como vos lo haces habitualmente supongo que Albert Platt también es otro de los que generalmente trabaja en esta línea pero en ese marco te llevo al terreno nacional como ves Euskal Herria hoy vos que has sido un hombre que ha bregado fuertemente para lograr una apertura hacia la independencia en Euskal Herria o para que de alguna manera no nos sigan machacando como pueblo bueno pues siempre precisamente también en Euskal Herria he intentado precisamente combinar y unir ese internacionalismo con la lucha por la independencia de País Vasco y en cada momento pues estará apoyando intentar promover incluso campañas como por ejemplo la última de Arnaldo Teigo y me parece muy importante que Arnaldo tenga que estar en la cárcel durante esos 6 años que ha estado que se convirtiera en un referente de ese preso político como cabeza visible de todos los demás presos políticos y por eso con el con el grupo internacional de la izquierda independentista de la izquierda Bersale pues montamos esta campaña que era Free Arnaldo Free Otegi Freedom All que era una una campaña inspirada precisamente de la campaña de Angela Davis que se hizo muchísimos años atrás que era Free Angela Davis Free All de Political Prisoners ¿no? Estuviste con Angela ¿no? Sí la verdad es que fue genial y ella fue de las primeras firmantes precisamente del manifiesto que hicimos y que leímos en Bruselas entonces conseguimos un montón de firmas a nivel internacional la idea de la internacionalización del conflicto es una cosa que siempre la teníamos presente ¿no? y después tuvimos esta visita a Angela Davis precisamente que fue de un impacto increíble ¿no? que era esta mujer con esa fuerza con ese discurso además ¿no? de interseccionalidad con todo el movimiento feminista precisamente con la idea también del empoderamiento ¿no? desde ella misma ¿no? de haber estado condenada a muerte y una mujer declarándose precisamente soy mujer soy negra soy comunista bueno pues todo esto de repente creó un revoluto en que todo el mundo estaba prácticamente ahí entusiasmado ¿no? con esta llegada y fuimos a pedimos la visita precisamente para que pudiera visitar a Ronaldo y ella estaba muy interesada en este caso además llegamos hasta allá y llevamos meses pidiendo la visita y no la denegaron y el mismo día ahí que llegamos también nos dijeron que no entonces ella precisamente se encargó luego de transmitir a todos los demás firmantes la idea de que no habían podido dejar no había podido visitarlo o sea esa falta precisamente esa falta de democracia ¿no? que existe en en el estado español y nosotros llevamos denunciando desde esa falsamente llamada transición más bien transacción ¿no? política que hubo en los años 70 que conocimos nosotros también y que en País Vasco nos la nos la hicieron pagar precisamente a sangre y fuego Hernando te guías que mire señor estado a mi país tiene subyugado quiere tenerlo también doblegado callado pues aún no lo ha superado mire que sabe mire que cabe los vascos con palabras le traben mire sus planes de dominación no está en su cajón ni estás la clave por eso de aquí está en el tribunal pues una verchale para usted tiene que ser irracional pues no también queremos nuestros hijos dar un mundo real sin tortura policial de este conflicto no gana nadie sin usted y lo sabe bien es infinito el intento control en la red tiros en la cien buena intención vuela siempre contra la pared esa es su pared y esa pared tiene que desaparecer